Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Ay mi amor Cada vez que te llamo Siempre me condenan Y me dicen que tú no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás Que no estás Que no estás No estás